Sí, bueno, hoy hemos hecho la última entrega de certificados del año. La verdad que muy contentos porque es una gran posibilidad que se le dan a los jóvenes que muchas veces se encuentran con ese inconveniente que cuando van a solicitar trabajo o a presentar su currículo no tienen la experiencia laboral suficiente. Y desde el municipio venimos trabajando fuertemente esto. Recién escuchábamos las estadísticas del secretario de producción de la municipalidad y dejaba muy en claro, ¿no? Más de 5.000 jóvenes hemos capacitado durante este año que está finalizando superando una inversión de 200 millones de pesos. Todo puesto a disposición para que estos jóvenes puedan tener una inserción laboral y que puedan tener la capacitación necesaria para poder obtener su primer trabajo. Y eso también sin dejar de lado y hacer una mención y un agradecimiento muy importante al comercio, al empresariado de la ciudad de Puerto Madryn que nos abre las puertas para que podamos llevar adelante estos programas y que los jóvenes puedan tener su espacio laboral. ¿Esto por este ida y vuelta que se ha generado justamente para darles capacitación y acompañamiento en los talleres y cursos? Por supuesto, ustedes fíjense que la mayoría de estos jóvenes terminan en el comercio local o en las empresas y van con una capacitación que se les da desde el municipio. Son distintos programas que hemos llevado adelante aún en momentos muy difíciles socioeconómicos del país, pero que nosotros hemos hecho una apertura muy grande hacia los jóvenes para que puedan tener sus posibilidades. Gracias. 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 Gracias.